La justicia, para los que somos creyentes, sabemos que no hay éxito, no hay sostenibilidad, no hay camino si nosotros no llevamos una vida con justicia. Y la justicia, no estamos hablando, bueno, yo no estoy hablando de la justicia que se maneja o que sabemos que se maneja en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía y en el Estado. No, yo no me refiero a esa justicia. Yo me refiero a la justicia diaria, a la justicia... Esta no funciona. No, no quiero hablar de eso, pero la justicia que todos nosotros estamos obligados a manejar como seres humanos y como hijos de Dios, porque cuando yo le doy justicia, siempre hablo cómo te manejas en el día a día, de quién abusas, de quién no abusas. Eres una persona que trata bien a tu prójimo, desde cómo le hablas, desde cómo lo miras. Entonces, si das tu palabra, el ejemplo es el de hoy, o sea, si a las cinco en punto quedamos en reunirnos hoy, tú separaste un tiempo, te organizaste, ¿no es cierto? Y si yo no tengo palabra, no estoy siendo justo contigo. Y voy a generarte una molestia, voy a generarte un problema. Y ese problema a ti, obviamente, va a llevar a los que somos creyentes arriba de un cielo. Entonces, Arturo falló y falló a propósito, no tuvo palabra, ¿no? Entonces, entonces la vida hay que manejarla de esa manera. Yo no me considero exitoso, Anita, por si acaso. Yo le agradezco a la gente que me ve como exitoso, porque realmente yo no me puedo ver. La gente te puede ver, yo no me puedo ver. Yo me considero un mortal más, un hijo de Dios, un débil, una persona que tiene que todos recorrer a Dios para ganar fuerzas. Entonces, desde que conocí al Señor, pude entender mi vida de otra manera, pude leer la Biblia de otra manera, en comprender todo lo que Dios quería para sus hijos de otra manera y de la manera correcta. O sea, y ha pasado creo que tres años y sigo comprendiendo a Dios. O sea, Dios no es un Dios que nos obliga a hacer lo que Él quiere. Él es un caballero. Él te dice, este es el camino. Esto quiero para ti. Esta es la promesa que tengo para ti. Pero si tú quieres coger otro camino, también es tu problema, porque también te di, te di Libra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, yo te, siempre lo comparto. Yo no me considero un hombre exitoso, porque de eso no quiero hablar. Yo no quiero hablar de mis éxitos, pero sí puedo hablar cómo mi vida cambió, cómo mi vida cambió a raíz de que le incorporé la fe a todos mis planes. A todo lo que tú haces en tu vida. Así es. Desde que yo comencé a, incluso desde la primera empresa, porque la primera empresa es la familiar, es tu casa, es tu hogar. Nosotros los hombres, nosotros los hombres, a veces, creo que en la mayoría, y creo yo mucho en las sociedades latinoamericanas, creo, me riesgo de decirlo, que quizás no confiamos en nuestra esposa, o darle a nuestra esposa quizás más poderes, más responsabilidades, es como que nos volvemos chicos o nos acomplejamos. Y es un gran error. Yo a todos los hombres que conozco, le digo que mi vida comenzó a cambiar, bueno, parte de los cambios en mi vida, que fue incorporando la fe, es creyendo en mi esposa, dándole responsabilidades a ella, porque ella también está, también es bendecida por Dios. Y nuestra empresa, esta empresa familiar, que hoy en día los dos tenemos, porque tenemos nuestros hijos, nos está yendo muy bien. O sea, la primera empresa está bien, gracias a Dios tenemos lo suficiente, no nos falta lo necesario, porque Dios no nos da lo que nosotros queremos, Él nos da lo que nosotros necesitamos, Dios nos da lo que nuestra conducta merece. Y si podemos llamarlo por ahí exitoso, bueno, qué bien que me diga exitoso, ¿no? Pero porque yo incorporo ya lo que realmente es mi primer apostolado, es mi casa, es la primera empresa. Y si vamos al campo laboral, bueno, te puedo decir que hoy en día, que alguien quizás, no quiero que entienda mal, ¿no? Yo no estoy aquí para decirle, soy exitoso, he sido de fierro, tengo superpoderes, Dios me ha conseguido un futuro que nadie lo tiene. No, mentira, yo no estoy diciendo eso y ni lo voy a decir. Lo que puedo decir... Paso a paso. Lo que puedo compartir es que hoy en día, sigo siendo emprendedor, gracias a Dios no me, no tuve que, no he quebrado, gracias a Dios no he tenido que salir a buscar trabajo para enrolarme, gracias a Dios no, pero si me hubiese tocado lo hubiese hecho con mucho gusto y con mucha humildad. Entonces, gracias a Dios, creo que en los negocios que estamos como familia, se han podido sostener gracias a la fe. Pero ojo, no estamos hablando de esa fe irracional. San Agustín decía que tú tienes que tener los pies en la tierra y los ojos en el cielo. ¿Verdad? Porque si tú has cometido injusticias, por llamarlo algunos pecados, injusticias me refiero con tu personal, no has pagado tiempo de sus sueldos, no has ido justo con el proveedor o con tu cliente, no has cumplido tu palabra, has hecho sufrir a personas a tu alrededor. Entonces, ¿cómo puedes tú pasar mañana por fe pedirle a Dios que te conceda tranquilidad, que te dé paz, si tú te has portado mal también con sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, es consecuencia de tus actos. Los actos buenos van ligados a la buena fe. Si tú tienes buena fe, es porque has tenido buenos pensamientos. Si tienes buena fe, es porque has actuado bien, has actuado en justicia. Bajo ese santo temor a Dios.